En el final de la mano, lo que se llama Mi juego le llama a ver cómo te mueve y trata así Los colocáis en los cuatro equipos, ¿vale? Ahí está, aquí, dos, y hay otros dos, ¿vale? Pero competí ahí, pero todos y para todos. Aquí, Adrián dice que había venido los indiacas, pero ahora no están. Pero bueno, bueno. Aquí sí encuentro que vamos a jugar un partido de indiacas. Este equipo, contra este equipo, y allí es lo mismo. Son tres toques, lo que podéis dar y pasarlas hasta encontrarlo. Si votas, es un punto. Seguirme, sigo colocando. Ahí es, un equipo contra el otro y un otro, menos uno, que es cada equipo. Viene por allí. Ahí sigamos arriba. Seguirme, ahí es, está tranquilo. Pasa el otro con el joven. Pasa el otro con el joven. Pasa el otro con el joven. Sigue por aquí. Cuando salen, por aquí mandan, y por aquí los dos, con los dos. Los dos más antiguos. Uno con el joven, y otro con el joven. Una bala para abajo. Ahora vamos a la cosuneta. Se pasa por arriba. Vale. Por arriba. Por arriba. Por arriba. Por arriba. Lo har. ¿Qué es lo que está haciendo con ahora? Coladlo. Voy a colarlo aquí. Vale. Un lanzamiento por cada vez que lleguen. Llegáis, cogéis un ardo, lanzáis. Entré o no. Si entras, punto hay. Si no, seguís. ¿Cómo seguís? De aquí. De aquí. Dándole. A la monta. A los cuatro. A los cuatro. No se pasa de aquí. Entrando en la comba. Saltando y saliendo. Por si alguien no sabe, obviamente no se va a quedar aquí para la otra clase. Aquí le atraís tanto. Si atraís tanto, no pueden entrar y salirse. Pasa. ¿Vale? Llegáis aquí. Por ahí. A partir del enviaco. Vale. Y sale el siguiente y hace lo mismo. ¿Cómo? Claro. En el momento que llegáis por aquí. Cogeis un cono. Que cada cono que cojáis. Porque como es una cadera. En vez de que llegue. Para que hagan los diferenciales. Para. Que no haya llegado a la mano. Entonces. Cada cono vale un punto. Cada. De acuerdo. Y al final de. Con los cortes. Es decir. Si le ponen al cono. Eso hace un punto. Ahí. Cuando sale de la malla. Entra aquí a gala. Hasta el cono que la coja. Y sigue parándolo con la mano. ¿Y yo? ¿Y yo? No. Pues ya. Ya le hagas. Ahí está. Ahí vamos con la mano. Vamos con la mano. Vamos con la mano de brazo. La un de sinoma y sin lugar. Gracias. 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 Canasta. Canasta. Pero no está aquí ni todo. Lo he dejado allí. Amarillo. Bien. 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 Eso pesa el riente ahí total. Y lo que sea. Aquí está caliente. Un salve. Ya laでき山. ¡Bueno, galao! ¡No! ¡No! un minuto vale escucharme la última la última la última la quina y se repite y se repite y se repite ¡Vamos! ¿Dónde ha metido oro? ¿Dónde ha metido oro? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora ya... Este juego sí, pero hay que hacer el recuento... ¡Vamos! ¡Cá! ¡Vamos! ¡Cá! ¡Gracias!